¿Qué haría hoy por hoy con ese boleto de reserva y qué haría con los 7 aviones? Yo le digo que más que lo que yo haría, porque a mí nunca me escucharon, yo hace 5 años y pico que vengo criticando este espantoso proceso de asociación que culmina muy mal, como ustedes ven, y carísimo, yo le digo lo que no hubiera hecho, jamás hubiera hecho una asociación de este tipo. Más allá de lo que usted no hubiera hecho, ¿qué haría hoy en esta situación? Bueno, yo nunca hubiera llegado a esta situación, por eso le digo que si yo nunca pude haber llegado a esta situación, yo creo que nunca debió cerrarse plunas, porque es muy difícil, es muy difícil ahora reflotar todo esto. Usted pero Bordaberri o su partido, ¿qué haría si fuera el gobierno hoy? Haría algo similar a lo que hicimos con el aeropuerto nacional de Carrasco. Cuando teníamos el aeropuerto de Carrasco, se hizo un estudio muy profundo acerca de cuál era la inversión que se necesitaba, cuál era el costo operativo del aeropuerto, cuáles eran los ingresos que se podían tomar, en cuánto tiempo se podía devolver el capital y intereses suficientes, precalificamos a empresas. El análisis que usted ha hablado, obviamente lleva un tiempo, hoy por hoy, ¿qué opción tomaría vender este boleto de reserva, comprar este boleto de reserva por parte del Estado? No, cobrar 14 millones de dólares, cobrarle los 14 millones de dólares al señor Cosmo y Buquebus, si fuera usted la que debe, a usted le estaban cobrando los 14 millones de dólares.